En Cundinamarca venimos con una restricción de 8 de la noche a 5 de la mañana, con toque de queda en ese horario en los 116 municipios. Para este fin de semana hemos dispuesto, en acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, que Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá tendrán toque de queda desde el viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Los 112 municipios restantes de Cundinamarca tendrán esta restricción de movilidad únicamente desde el sábado a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Esa es la decisión frente a este fin de semana. En Cundinamarca hoy tenemos un 86% de ocupación de camas de cuidado intensivo. Hemos tenido una leve disminución en la tasa de contagios diario. Sin embargo, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que volvamos a bajar al máximo ese nivel, ese contagio y podamos no solo tener una mayor posibilidad de camas de UCI para los cundinamarqueses, sino también para estar listos y dispuestos a apoyar a la región.